¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho aprecio. Saludo al gobernador Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, a su señora esposa Isabel Aguilera de Sabines, a mi esposa Margarita Zavala, también al diputado Javier Guzmán Vilchis, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al magistrado Juan Gabriel Cutiño, presidente del Tribunal Superior, al profesor Fernando Cruz, presidente municipal de Chilón, muchas gracias por su hospitalidad, al general Cuauhtémoc Antunes Pérez, comandante de la séptima región. Primero que nada, les agradezco mucho a toda la gente que vino hoy aquí a Chilón, porque hay gente desde luego aquí de la cabecera de Chilón, y los saludo con afecto, pero sé que también viene gente de Bachajón, de Adán Zajún, de San Jerónimo Tulijá, de Ramosín, de Ajetjá, de Chehual, de La Aurora, de Zajalá, de Juan Sabines, de La Ventana, de Zed, de Jecac, de Guaquitepec, de Guadalupe Pachilá, Pachiljá, Pachilá, de Alán Zajún, de Panavíl, de Tejalón, de Yajalón, de San José Paduís, de Tacuba Nueva, incluso a algunas gentes de Palenque y de Ococingo. A todas y a todos ustedes los saludo con mucho afecto. De Tila, de Zintalá, de Zumbalá, Salto de Agua, de Catazajá, muy bien, de muchas partes acá de los saltos de Chiapas, de esta región, Cholceltal. Bueno, quiero decirles, amigas y amigos, de aquí le voy a pedir al alcalde que me ayude a traducir al Celtal, es una lengua que me hubiera gustado saber, pero sé que aquí hay muchos hombres, muchas mujeres que hablan Celtal y me quiero dirigir especialmente a ellas y a ellos. Muy buenas tardes, amigas y amigos chiapanecos, me da mucho gusto venir aquí a este bello rincón de México, a entregar el piso firme número dos y medio millones. Eso significa, amigas y amigos, como haberle dado un piso de cemento a más de la mitad de todas las familias de Chiapas. El piso firme es un programa para ayudar a la gente más pobre de México, a la gente campesina, a los indígenas, a la gente que vive con hambre y con miseria, a la gente que vive en las condiciones más pobres de México. cuando la gente vive en un piso de tierra, los niños se enferman de diarrea, les pican los alacranes y las arañas. La gente se enferma, la gente no vive como seres humanos. La gente tiene, pero me dice, nos va a dar la gente y la gente que vive. Lo espi dico yENTO y el cemento que vive en el piso la gente que vive en la ciudad. Yo estoy seguro que hemos sido creados a imagen y semejanza de lo mejor. Y eso nos da dignidad igual a todos. Todos somos igualmente dignos. El indígena y el no indígena. El hombre de un color y el de otro. Todos somos iguales. Todos tenemos la misma dignidad. Y por eso todos tenemos derecho a tener una casa y un piso con dignidad. Para vivir con dignidad con nuestra familia. Hace muchos años, cuando llegué a la presidencia de la República, se decía que hacían falta dos millones y medio de pisos firmes. O en otras palabras, que había, según el censo en 2005, dos y medio millones de casas en México, cuyas familias vivían sobre piso de tierra. Y yo me comprometí a que por lo menos esos dos millones de pisos de tierra los iba a convertir en pisos de tierra. Sé que cada familia nueva que se forma, a lo mejor tiene otra casita. Sé que cada familia que llega, a lo mejor hace falta piso. Pero por lo pronto, la palabra que yo di, de dar dos y medio millones de pisos firme, hoy vengo a cumplirla, a Chilón y a decir, misión cumplida, palabra cumplida. Cumplo con hechos, no solo con palabras. También me comprometí a que por lo menos esos dos millones de pisos firmes. También me comprometí al llegar a la presidencia de la República que iba a trabajar por la gente más pobre especialmente. No, que cuando llegue a la presidencia me iba a comprometí a trabajar por la gente más pobre. Y por eso, no solo el piso firme, también ampliamos el programa de oportunidades. Se lo llevamos a más familias y le metimos más dinero que nunca oportunidades. Y metimos las becas de oportunidades para ayudar a la gente más pobre. Y yo sé que muchos de ustedes reciben ese apoyo precisamente porque son pobres, porque son indígenas. A ver, por favor, levanten la mano quienes reciben el apoyo de oportunidades aquí en Chiapas. Estoy aquí, Dicaca, 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 Dicaca. Y el gobierno está apoyando a la gente más pobre de México porque queremos un México más justo y estamos trabajando por él. Y estamos llevando salud a los pueblos y comunidades a través del Seguro Popular. Y estamos ayudando a los ancianos, a los abuelos, a través del programa 70. 70 y más, que les da mil pesos cada dos meses para que se puedan ayudar. Sepan ustedes, amigas y amigos chiapanecos, que yo llevo a Chiapas y a su gente pobre, a su gente indígena, en lo más profundo de mi corazón. Y no solo eso, con el apoyo y la coordinación absoluta que hemos tenido con el gobernador Juan Sabines, sé que hemos hecho por la gente más pobre de Chiapas, más de lo que se había hecho nunca por el pueblo indígena de Chiapas. Y seguiremos trabajando hasta el último aliento de mi gobierno. Seguiremos trabajando fuerte por la gente más pobre de Chiapas, porque un Chiapas seguro, un Chiapas justo, un Chiapas próspero, vendrá un día con este esfuerzo. Como vendrá también el México más justo, más próspero y más seguro, por el que he luchado y seguiré luchando hasta el último día de mi gobierno. Gracias Chilón, gracias Bachajón, gracias todos los pueblos y comunidades. de los altos de Chiapas, tienen en mí, en el Presidente de la República, a un amigo y a un compañero que seguirá trabajando por todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!